Y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325-C en la Colonia Auditorio. Atrevida, formal, divertida, única. ¿Cuál es tu estilo? Estela Boutique tiene la moda que buscas. Ropa importada y de línea que resalta tu belleza y personalidad. Comprueba nuestra variedad, calidad y precio justo. Te esperamos en Venustiano Carranza, número 696 en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes, 9627-4131. Búscanos en Facebook, STELLA-Boutique, Estela-Boutique. Estás en guanatosfm.net. Bienvenida con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación Hola a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando increíble en su viernes, en su día de hoy. Bienvenidos a su programa Tiempo Fuera, donde pausamos la rutina. Mi nombre es Ángel, agradeciéndoles el favor de su atención y también agradeciéndole a guanatosfm.net por tenernos al aire en estos momentos. Como podrán ver, como cada semana, como cada viernes, estoy aquí con mis hermanos, con mis amigos, con mis compañeros, claro que sí. Y pues bueno, quiero saber el día de hoy, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás, Carlitos? Yo estoy muy bien. Nuevamente emocionado por este nuevo episodio, por hablar de este tema, que la neta está muy chido. Creo que los tres seguimos en ese gusto, en específico, en saber bastante de este tema. Bueno, pero pues sí, ahora sí que yo estoy muy bien y pues a darle con todo en este nuevo episodio. Excelente, gracias por estar aquí, Carlitos, como cada semana y pues la verdad es que sí, el tema está muy interesante y muy chido. Ahorita en un momento más se los vamos a platicar. Mientras tanto, Roger, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Yo estoy bien, me encuentro muy feliz de estar otra vez con ustedes acá. Gloria a Dios, hoy tampoco hubo partido, entonces eso es muy bueno. Hubo Roger aquí en el programa. Estoy emocionado por el tema, como ya dijo, también es un tema que a los tres nos gusta, a mí me gusta, y a ver qué sale. A ver, de las seis preguntas que hicimos, ¿cuántas hacemos? Sí, como una o dos, si acaso, pero sí, perfecto. Gracias por estar aquí, Roger, también, y pues bueno, vamos a darle con todo el tema del día de hoy, que llegamos un poquitín tarde, pero vamos a empezar de una vez. Pues el día de hoy, no sé si vieron el post y si no, pues véanlo, pero el día de hoy vamos a hablar sobre los videojuegos. Es un tema que a los tres nos gusta mucho, como dice Carlitos, y pues bueno, vamos a darle con la primera pregunta, que creo que va a estar padre el programa del día de hoy, porque la neta sí ha representado, creo, para cada uno de nosotros algo importante en nuestra vida, aparte de que nos gusta. Y pues bueno, justamente esa es la primera pregunta. ¿Qué representan los videojuegos para ustedes en su vida, en su existencia acá? Bueno, ¿qué representan para ustedes los videojuegos? Bien, para mí representan entretenimiento, felicidad y mucha diversión, porque hay juegos que hasta cierto punto también te pueden llegar a hacer estresar, pero hay juegos que te pueden llegar a marcar en la vida, a dar algo así que te guste mucho. O sea, a mí me gustan mucho los videojuegos, y cada que los juegos siento como diversión, pero al mismo tiempo estoy entretenido en algo, pero también estoy enfocado en eso, porque por lo regular la mayoría de los videojuegos son de ganar. Entonces, por lo regular yo juego ese tipo de videojuegos, y me gusta mucho porque me entretenen mucho, aparte de que lo puedo jugar con mis hermanos, con mis amigos, con conocidos, con gente, y es divertido. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Roger. Carlitos, ¿para ti qué representan los videojuegos en tu vida? Pues para mí representa como un entretenimiento muy a mi manera, o sea, es una forma en la que, pues sí, es como si tuviera mi propio mundo, mi forma de hacer algo que posiblemente como en la vida real se podría decir, pues no se puede, pero pues acá en el videojuego es como si estuvieras viviendo como una película, pero pues ahora sí que a tu ritmo de tú, pues tal cual estás controlando el personaje, la herramienta, el arma, lo que tú sea que estés haciendo en el videojuego, es tal cual lo que tú quieres hacer, o sea, tú estás aplicando esta historia, esta, ¿cómo se podría decir?, como estas acciones, pues a tu modo, entonces eso es lo que para mí representa, es una forma de entretenerme, es una forma de divertirme también, de desahogarme o de simplemente espabilarme, es irme por un ratito de este mundo, o sea, de un rato, ¿para causar la rutina? No, eso es otra cosa, ese es el programa, el diablo, eso es una forma diferente. Pero... Para causar la rutina, vean tiempo fuera, chicos. Sí, no, eso, para causar la rutina, está tiempo fuera. Solo en cines, ¿no? Ya, 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 ya va a ser una película, chica, espérenla. O sea, entonces, pues sí, para mí es como salirse un rato del mundo actual, o sea, del mundo real, por decirlo de una manera, y meterme a lo que pues es la fantasía, es la historia, es lo que te está presentando el juego, ¿no? Porque sí es cierto, si realmente estás jugando para divertirte, si realmente te gusta lo que estás haciendo, creo que realmente te metes al juego. Entonces, por un ratito sí estás jugando y de repente ya te detienes y dices, ah, de veras, ya estoy aquí otra vez, o sea, ya, ya regresé, pero sí. Y ya te has vuelto, pasan horas y ya, pues... Ajá, exactamente, entonces, pues sí, para mí es eso. Ok, perfecto. Gracias, Carlitos. Pues yo me voy a poner un poco acá filosófico, acá un poco... Un poco tipo el de es cine, pero aquí va a ser, en vez de cine, va a ser como la de esos videojuegos. Este, pues bueno, para mí los videojuegos, ¿qué representan en mi vida? Representan desde que estoy pequeño, digo, a mí me han gustado siempre acá los videojuegos, de chiquito no los jugaba tanto como ahorita, pero siempre me llamaron la atención. Bueno, como ahorita no, porque no hay tanto tiempo, ojalá hubiera más tiempo para jugarlos, pero... Necesitas tiempo para poder disfrutarlos como tal. Pero para mí que representan es algo realmente muy padre, es como ustedes dicen, una manera de entretenimiento única, a que ningún otro juego, ningún otro juego, ninguna otra cosa te puede meter tanto tal vez como muchos de los videojuegos, con sus mecánicas, con sus historias, que muchas veces es como de que, ay, este juego es nada más de ir matando gente, ¿no? Y es de que, no, o sea, realmente tiene una historia, tiene un contexto. Hay juegos de todo, juegos de terror, juegos de carreras, juegos de shooter, juegos de historia, juegos de aventura. Inclusive hay algunos que ni siquiera son juegos como tal. O sea, siguen siendo juegos, pero es una historia que te van contando y tú vas decidiendo qué decisiones va tomando tu personaje, ¿no? Tipo los de Telltale, The Walking Dead. O sea, realmente, y son juegos muy buenos, que han ganado premios y todo, porque realmente hacen sentir a la gente, te meten en su atmósfera, te hacen tener momentos inolvidables que a mí realmente me han sentido. Ajá. Este, a mí me han hecho sentir cosas muy chidas y no solamente de, pues, de que, ay, los juegos me han hecho sentir así, sino que, pues, inclusive con, me han hecho tener momentos, ¿sabes? O sea, con mi familia, no sé si recuerden cuando estábamos chiquitos que jugábamos en el Wii, el Wii Party con mi mamá. O sea, son momentos inolvidables que siempre van a estar ahí con nosotros y que los videojuegos han hecho que sean posibles, ¿no? O sea, esos momentos padres con nuestra familia, con nosotros mismos, que nos han, este, dado todos esos momentos tan memorables, es lo que representa para mí los videojuegos. Algo que se puede sentir y que te deja vivir una experiencia única, literalmente, que nada más te puede dejar. Eso les dije que me voy a poner un poquito más filosófico de análisis. Pero, la neta, me gustan mucho los videojuegos. Ojalá, como les digo, hubiera más tiempo, porque hay veces en las que te dejan un buen de tareas, un buen de proyectos, o, pues, sí, o sea, no hay tiempo para... Sí, ahora sí que no hay chance. Sí, sí, sí. Sí, pero, pues, en algún momento, cuando hay chance, te das tus cinco horas y... No, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero así... Eso es muy poco, la verdad. Aquí, como... Ay, ¿cómo era? Pasé un mes jugándolo, o sea, ¿cómo era? Ah, pasé tres días jugándolo y eso te caía. Imagínense, tres días, no. Muy bien, chicos, pues, siguiente pregunta. Creo que ya tenemos, de hecho, un saludito. Ya tenemos un saludito. ¿Hay algún saludito ya de una vez o...? ¿O nos esperamos tantito? Pues, yo digo que nos esperamos tantito, ¿no? A la mitad del programa. Se queda pendiente, no voy a pensar que no lo queremos saludar. Ahorita le mandamos un saludito. No, ya, ya, ahorita sí, ahorita lo vemos. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus videojuegos favoritos y por qué? Toma la buenísima pregunta, Ángel. Buenísima pregunta. De hecho, cuando estaba escribiendo las preguntas, no pensé en la respuesta. Eso es muy malo, porque... Ángel, ¿qué te pasa? Me tardo años. ¿Cómo que no pensaste en la respuesta? No, te lo juro que literal hice las preguntas. Entonces dije, oye, este está muy padre. Pero dije, es que es como preguntar, ¿qué película es tu favorita? O sea, está muy difícil. Sí, ahora sí que, pues, o sea, elegir una sola... Es complicado, es complicado. A ver, Roger. Mi top uno es el FIFA. O sea, ya no se llama FIFA. El FIFA, el FIFA, no es cierto. Ah, mi... El FIFA. Aparte, Ángel, también le gusta. Ángel, sí te gusta, sí te gusta. Ahí está, Ángel. Ángel, ándale, ándale. Está padre para pasar el rato, pero así que me apasiona... No, lo juego porque te gusta... A mí no solamente me gusta por el juego. Me gusta por el deporte. Exacto. Pero es que a mí me gusta... Sí, está padre el juego, pero yo lo hago más por el deporte. A mí sí me preguntan. Ángel, ¿tú jugarías FIFA así regularmente? Si acaso me echo una partida a la semana, una partida a cada cierto tiempo. Pero si lo juego es porque a ti te gusta y porque yo juego contigo. Yo juego diario del FIFA de 2000. Exacto. Es más que nada porque yo lo juego contigo, que era justo lo que decíamos hace rato. Los momentos que tengo con la familia, los momentos que puedo generar contigo cuando estamos jugando, es lo que a mí también me gusta del FIFA. No tanto como tal el FIFA, porque no soy el más fan de eso. Pero igual, sí. Bueno, el FIFA, y como ya lo dije, es más por el deporte que por el videojuego. Pero sí me gusta y sí me ha hecho enojar muchas veces, pero sí me gusta. Y otro que también es así de los favoritos es el Five Nights at Freddy's. Toda la historia me gusta mucho. ¿Los jugadores? Sí, en mi celular. Pírate. Funadísimo el rey. Se viene funada. ¿Policía? ¿Ya vieron? Policía digital, vengan. Ok, ok. No sabía lo de The Nights at Freddy's. Chido. No gusta la historia. Aunque está bien entretenida, está bien entretenida, está bien larga, pero está muy chida. Eso sí. Yo quiero ver la película. Sí es. Pues muy bien, para mí, yo desde que estaba muy chiquito, me encanta, para empezar, o sea, así como casi casi los primeros lugares, Mario, Mario Bros. Pero, o sea, el, el, ¿cómo se puede decir? Como la temática clásica de Mario Bros., que es el mundo de plataformas. O sea, sí, pues, los mundos de plataformas, vaya, el juego de plataformas. Que, pues, desde que empecé con los videojuegos, empecé con el juego de Super Mario World, el de Super Nintendo. Sí, era muy bueno. En donde salía por primera vez Yoshi. ¡Están chidos! En donde sale por primera vez Yoshi y... ¿Las viciadas que nos dábamos a jugar de repente toda la tarde ahí? No, es que la neta, ese juego siempre me gustó mucho porque no solo te presentaba el mundo, sino que también tenía como que entrar muchas entradas secretas. ¿Por qué? Y también, y también, pues, sí, o sea, había muchas formas de completar como un nivel, o había unos que de repente encontrabas algo y, me mentes, ¿qué es eso? Y ya veías que se abría otra parte del mapa que no se veía que estaba disponible. Entonces, era así de, guau, qué, qué chido. O sea, no solo te está presentando lo que se ve, sino que también tiene muchas cosas escondidas el juego. Exacto. Y aparte, pues, pues, está colorido, este, tiene muchas cosas, los ítems, pues, son un friego los que tiene el juego. Este, no sé, me gusta bastante, me gusta bastante, este, pues, en general toda esa, pues, esa saga, también, pues, los del Nintendo DS, literal, me la pasaba ahí, y yo soy de los que, si no tengo las tres monedotas, mínimo, no voy a acabar el nivel, o sea, no voy a permitirme pasar de nivel. Fíjate que siento que esa obsesión por las monedas y por tener todo perfecto la saqué de ti, porque cuando estábamos chiquitos me acuerdo que nos la pasamos ahí, de que, oye, ¿nos dejas jugar? No, pero los dejo ver. Cuando jugabas en Mario Galaxy era de, ¿vamos a jugar? Te dejo ver. Sí. Más que en Mario Galaxy, Mario Galaxy, nadie lo toca. No, y aparte, ya, ese, pues, nomás es de uno, el otro literal, nada más estaría. Ah, de hecho, ese nada más es un solo jugador. Ajá, pero sí era de que, me la pasaba viéndote y si era como de que uno tiene las tres monedas, como que me da toque, necesito agarrar las tres. Es más, ni siquiera las monedotas. Las monedas normales tampoco, o sea, siempre era de, si veía una persona que, órale, las agarra, pero le faltaron una o dos, o un bolchezoito, pero ahí. Sí, es como de haber. Pero, ajá, así de, güey, te faltaron esas, agárralas, por favor. Te falta la mentalidad de tiburón. Pero sí, la neta, sí, yo sí soy así de, no voy a dejar nada sin agarrar hasta que sin pasar de nivel. O sea, no me va a permitir pasar de nivel si no agarré todo. Sí. Y hasta cierto punto también, otra cosa, por ejemplo, otro juego que me gusta mucho, pues, es Minecraft. Ah, sí. Y hay una cosa, está bien chistoso esto, porque en Minecraft, ya ven que, pues, en título sale como un mensajito en la parte de arriba, o sea, en el menú principal, y es un mensajito en letras amarillas, que siempre está parpadeando. Ahora está parpadeando, está como así chiquito. Siempre de que tengas un buen día, o cosas por el estilo, o sea, están ahí como aleatorios. Y entre eso sale, sé bueno con los animales. Y está chistoso, porque la neta, desde, pues, antes de que yo viera que sale ese mensaje, a mí me gusta mucho cuando estoy jugando a Minecraft, no me gusta matar a los animales. No, yo también sentí mal. A los únicos que mato es a los pollos, porque la neta, este, no, no es porque me caigan mal ni nada, pero, pues, el pollo cocido da mucha, mucha energía. O sea, sí llena mucho la barra de alimento. Entonces, ajá, entonces, pues, si la neta, lo pollo, pues, si tengo hambre, pues, ni modo, espadazo. ¿Eres un pollo? Y ahí te quedaste. Pero lo que son las vacas, o los cerdos, o los demás animales, no. Incluso las ovejas, prefiero sacar las tijeras antes de matarlas por la lana. Mira qué se hacen las camas con eso. Entonces, pues, sí. La neta, sí, me gusta mucho también eso, porque aparte de, pues, todo lo que te ofrece Minecraft, pues, es un mundo abierto. O sea, los juegos de mundo abierto siempre me han gustado mucho, porque, literal, mundo abierto tiene esa posibilidad de meterte a donde tú quieras. Como, pues, también hay juegos de Mario que también son de mundo abierto. No necesariamente en 3D, porque creo que no hay en 3D, pero en 2D sí hay muchos de juegos abiertos, que son los de Mario y Luigi, entonces, por el estilo. Sí. Este, o incluso también ahorita me estoy acordando de un mundo abierto que siempre me gustó mucho, pero, pues, no, nunca tuve el dinero para conseguir una tarjeta de memoria del PlayStation 2. Pero, porque, pues, sí, siempre, sí, el juego de Cars. La neta. Sí, el juego de Cars. Me encantaba porque, literal, tenías todo Radiador Springs e incluso cosas que no salían en la película. O sea, como las montañas, te podías meter a los barrancos y en los barrancos había minas y todo. Y te podías meter ahí, o sea, te podías... Pero era la tarjeta de memoria. Sí, porque no se me guardaba nada. Entonces... Puedes acabar el juego al 100% y al día siguiente, ¿qué onda, bro? ¿El tutorial o qué? Sí, ya era desde un principio. Y era algo que, pues, de chiquito sí era así de, no lo quiero pagar, pero me obligaban a pagarlo. Claro. Entonces, pues, sí. Es que no tienes que ir a dormir. Sí, pues, sí. Y sí, era fácil dos, tres horas seguidas todos los días y siempre me aventaba exactamente lo mismo. Pero, pues, estaba chido la parte del mundo abierto porque sí, te permitía como meterte literal a donde tú quieras. Entonces, eso está padre. Ya me metí mucho a este tema, entonces, pues, sí, así como a grandes rasgos, creo que serían como mis videojuegos favoritos. Y ya, pues, si hablamos de tipo shooters, algo por el estilo. Me gustaba mucho PvG. Sí, PvG, ahora sí que me la pasaba jugando PvG. Pero, pues, ahorita ya, desde la última vez que lo descargué, pues, ya son puros bots. Entonces, como que ya no... Sí, ya casi nadie lo juega. Ahora sí que... Es lo malo de los juegos. Entonces, por eso te gusta el frigo. Yo cuando insultan a frigo. No, la neta, ahora sí que si hay jugadores de Free Fire por aquí escuchando, déjenme decirle que no le saben. No, no se crean, chicos. No, no, pero está bien. No nos dejaron seguir. La verdad, qué libertad de expresión. La neta nos corta, ¿no? Así de... No, no, no es cierto, no es cierto. Está bien. No, o sea, respira cada decisión. A mí me gustaba mucho PvG. Ahorita, pues, ya hace mucho que no lo juego porque, pues, ya muchos... Nadie lo juega. Ya es muy poca gente la que lo juega. Y, pues, sí, creo que sería ese o Call of Duty por todas las modalidades que tiene. Está muy chido también. Los de últimamente... Los de antes están muy chidos. Así es. Los de últimamente ya son mucho de fe. O sea, de que pagas, pagas. Ahorita no es ese tema, pero, pues, listo. Ya te respondí la pregunta. Sigues tú porque si no se me va a ir el tiempo todavía más. ¿Sí le pensaste o no le pensaste? Sí le pensé, pero no llegué a ninguna conclusión. No se crean, pues... No le mentes. Vaya que hablé. Entonces, sí tuviste que haber pensado. No, sí le pensé, pero es que aquí creo que nos vamos a... O sea, me voy a ir a otra pregunta también importante porque siento que va muy de la mano. No, me voy a brincar algunas y ya después hacemos las otras que faltan. Pero primero, mi videojuego favorito. Está muy difícil. Creo que ninguno de nosotros tiene un solo videojuego favorito. No, está difícil. Al menos los tres. Sí. Y es que está complicado porque durante toda mi vida que he jugado lo de los videojuegos, he tenido inclusive etapas diferentes. Hay veces en las que me interesa más uno que otro o en las que me divierte muchísimo uno y ahorita lo juego y es como, está padre, pero pues ya no es igual que cuando estaba chico, ¿no? Pero a ver, poniendo ya las cartas en la mesa de los que más me han marcado y que si los juego, la neta sí es como mucha nostalgia. Antes que nada, un pequeño contexto. Cuando estábamos chiquitos, nosotros teníamos nada más, o sea, todavía lo tenemos, pero teníamos nada más de que el Xbox de primera generación y el PlayStation 2. Y ya después le llegó el Wii a Carlitos y de repente nos debajaba a jugar, de repente no. Es que la neta no se lo ganaban. Y aparte estábamos chiquitos y la neta a veces sí descuidábamos poquito las cosas. ¿Verdad? Por eso teníamos protección en los controles. Efectivamente. Sí, la neta sí. Sí nos los cuidábamos de la mejor manera, pero igual pues eso era lo que nosotros teníamos y con eso hiciábamos mil cosas, ¿no? O sea, luego llegó para nosotros la consola que creo que más me pudo marcar, la Nintendo 3D, o sea, 2DS, o sea, la portátil que nos llegó, ¿no? Sí, pues sí, o sea, yo tenía el 3DS, ustedes el 2DS, pero pues podíamos jugar los mismos juegos. Exacto, entonces la neta sí me marcó mucho y ahí les voy a platicar más o menos mi historia con los juegos. Yo creo que los juegos que más me gustan de esa época era el Super Mario 3D Land. Lo amé, o sea, ese sí lo terminé completo y de hecho hace unos años cometí, tal vez, puede ser una babosada y a la vez no porque borré todo mi progreso porque lo quería volver a hacer todo, ¿sabes? O sea, como que me dieron ganas de volverlo a hacer todo, pero sí fue como de, no sé si fue la mejor opción. Pero igual lo volví a hacer y creo que ya lo terminé. Entonces, la neta sí me gustó muchísimo, también me gustó muchísimo el Mario Kart, todos los Mario Kart me encantan, o sea, creo que nosotros tres crecimos más que nada con Nintendo, o sea, creo que fuimos con lo que más como que nos crecimos por las consolas que teníamos y los videojuegos que nos llegaron a comprar nuestros papás. Sí, sin duda creo que, pues ahora sí que, sí, como tú dices, crecimos con eso, tal cual. Y sobre todo con los de Mario Kart, no manches, ahora sí que los llevamos, sí pues, pero Mario Kart ahora sí que es el que jugamos como que del Aport con toda la familia, entonces pues sí es lo que nos ha marcado muchísimo. Sí, era muy divertido jugarlo. Sí, Super Mario 3D Land, este, no, no era 3D World, era 3D Land, este, Super Mario 3D Land, Mario Kart, el del Nintendo 2DS o 3DS que era el 7, y este, del Wii, los Wii Sports y Wii Party, o sea, esos eran los que. Sí, 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 sí. Me encanta también el Mario Galaxy cuando lo empezamos a jugar, nunca lo terminé y lo quiero terminar, de hecho yo creo que lo voy a volver a empezar porque sí, sí, lo quiero volver a hacer toda la historia, pero los que más me marcaron, Super Mario, o sea, Super Mario, Wii Party y Wii Sports, por todos los momentos que me dieron con ustedes, con mi familia y que realmente es muy divertido, entonces yo creo que esos son los que más me marcaron en mi infancia. Actualmente ya tenemos un Xbox, también jugué mucho en mi teléfono, en mi teléfono llegaba a tener juegos, sí, muchos son piratas, muchos, bueno, ya no, muchos fueron piratas, este, pero es que me los aventaba completos, o sea, a mí me encantaban. No sé cómo le hacía a Ángel de repente, así de, lo veías en su celular y parecía hacker, o sea, así de, Ángel literal agarraba, buscaba un juego y no sé ni siquiera cómo lo conseguía, pero sacaba el emulador del Nintendo de PlayStation y wow. Sí, sacaba el emulador del PlayStation, ya no, oh, está muy chido el nuevo teléfono que tengo, pero ya no hay emuladores, chicos, eso duele en el corazón. Ni modo, tengo que conseguir su celular en la parte. Este, ya sé, me quiero comprar un PSP algún día. El PP, sí, sí, yo también. Nunca tuve un PSP y la neta siempre que lo llevaban mis compañeros allá, les quedaba, era como de, qué chida esta esa consola, pa. Entonces, la neta sí me gustaría comprarme uno algún día, pero bueno, nos estamos desviando un puntito del tema. Sí, yo sacaba juegos de todos lados, ¿no? Y justamente eso es lo que ya me marcaron un poquito más de grande, que me empezaron a gustar más los juegos como de acción. Yo soy una persona muy hiperactiva, no sé si se note un poco. Entonces, soy una persona muy hiperactiva, le gustan mucho los juegos de carreras, me gustan mucho los juegos shooter. Entonces, me empezó a llamar, siempre me ha gustado mucho de Star Wars y así. Entonces, Battlefront del PPSSPP, el Battlefront Elite Squadron. Es un juegazo, es un juegazo, lo quiero muchísimo. Este, lo jugaba en emulador, pero me encantaba el Burnout Legends, que es como el Burnout 3 Takedown del PlayStation 2, ¿sí? Pero, pero pues no lo tenía en PlayStation 2, lo tenía aquí en PSP. Estaba increíble, estaba increíble también. Este, y pues bueno, ya actualmente tengo, tenemos el Xbox. Xbox, me encantan, me gustan mucho los juegos multijugador, pero me gustan mucho los juegos que también tienen historia. Ahorita estoy jugando los de Gears of War, me gustan mucho. El Battlefield. Este, el Battlefield que también me descargué hace poco, me gustan mucho los juegos shooters, como les digo. Y, pues de juegos en línea, yo creo que sería el Rocket League. Ese es el que más me puede llegar a llamar la atención. Me gusta mucho, al igual que los juegos shooters. Entonces, ya resumiendo, porque ya les dije más o menos mis juegos que más me marcaron en cada etapa, porque ya también yo me extendí bastante. Yo creo que de chiquito, este, los de Mario. Los de Mario, de Wii, de Nintendo, de ese, los que sean, me encantaban porque me acuerdo inclusive que mi papá una vez, un día, nos compró a cada uno de nosotros una tarjetita. Y esa tarjetita tenía 800 juegos. Y, pues, la neta, sí. Estaba muy padre. Yo me acuerdo que inclusive había uno en los que, no me acuerdo cómo se llamaba ese juego, pero sí, lo he querido buscar porque sí me gustaba mucho, de que eran Mario y Luigi que se encogían tanto que se metían a la panza de Bowser. Ah, es el juego que te comentaba hace rato. Es toda esa saga de Mario y Luigi, que son tres, de hecho. Ese de Bowser que se metió a Bowser. Hay uno ahorita en el Nintendo Switch, ¿no? Sí, es el segundo. No, el de Nintendo Switch creo que es el tres o el cuatro, no me acuerdo. Pero sí, donde se meten a Bowser es el segundo. Es el que, es de los que más me gustaba también. El primero era cuando salían con una máquina, era una máquina del tiempo, ya me acordé. El primero era una máquina del tiempo donde se conocían de bebés. ¿Te acuerdas también? Ah, estaba bien bizarro. La parecía Danny Fanto. A mí me gustaba mucho. La parecía Danny Fanto, Bob Esponja y... Patricio Estrello. No, y... Timmy Turner. Timmy Turner. Eso, Timmy Turner. Pero está, no manches, ese juego estaba bien bizarro. Pero a mí me entretenía. No, o sea, estaba difícil. Sí, estaba muy difícil. Ya, conforme ibas avanzando, sí se ponía bien complicado, pero... Primer mundo, facilito, pa. Y como que no se guardaba, no sé por qué no se guardaba de repente, pero tenías que volver así y hacer todo y si era de que Primer Mundo, tráiganmelo acá, chido. Y a partir del segundo que te metían a la selva contra las hormigas, todas rancias que ahí te mataban, bien fácil, y era como de... Y luego que estaba muy padre, fue muy complicado. Yo además me acuerdo de un juego de Mario, no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que era un juego... Estaba Mario así de repente y como que se comía un hongo o algo así y se hacía grandote, grandote, grandote y empezaba a pisar en todas las tuberías y las... Es el Nintendo Wii. Es el Super Mario Bros., pero de Nintendo DS. También eso hacía en el Super Mario Bros. Wii, ¿no? Que se hacía enorme. Ese champiñoncito, bueno, champiñonzote, que era el que te hace gigantesco, salió en el DS, que fue su... ¿Cómo se puede decir? Como su... su gancho, su gancho a la gente. De que, ah, miren el nuevo item. Hazte gigante. Como ahora que te haces un elefante, chicos. Sí, de hecho, es una flor que te hace como que alucinar, o sea, ahora sí que de hecho le están haciendo broma de que, ah, están metiendo alucinógenos en Mario Bros., porque esa flor te hace como cosas acá. Sí, se supone que te comes esa flor y ahora todo el mundo se hace como de colores y las cosas toman de vida. hasta esa cosa de que Mario se meta hongo, está medio sos, ¿no? O sea, los hongos que te son venenosos, chicos. Bueno, pero son champiñones. Exacto, no importa. Y no le gustaron en la película, chicos, es una decepción. A mí tampoco conocen los changos. Los changos. Los changos. Qué bueno, Roger, aquí no hay champiñones. Los champiñones. Este, es que me puede dejar, no sé. Pero bueno, sí, cuando, o sea, los juegos que más me gustaron, inclusive había uno, ay, es que me acuerdo de cada juego ahorita que estoy diciendo, ¿te acuerdas de Hot Wheels que tenías en el Next? Es que era buenísimo. Ah, sí. Ay, es que ese estaba bien padre. No me acuerdo por dónde hay un, no creo que hay por ahí, no me acuerdo dónde está, pero creo que son unas tortas ahogadas, y hay un coche que está ahí metido como, que pasa a la pared, que atrevasa a la pared. Ah, ya, sí. Y ese coche siempre me acuerda de ese juego. ¿Por qué? No sé. Ah, bueno. Bueno, va, sea bueno. nada que ver, pero pasa. Este, sí, o sea, bueno, es que me voy mucho. Los que más me gustaron, los de Mario, o sea, de chiquito. Los de Mario, los de Mario, digo, los de Wii Party, por todo lo que, inclusive tenía el emulador del Nintendo 64 aquí, y me jugué todo el Super Mario 64, y me jugué el Super Smash Bros, todo. Este, está muy chido. Pero, esos son como los que más me marcaron en mi infancia, y que me gustaban más como para jugar, en familia, y que ahorita los puedo jugar, y me disfruto muchísimo. Personalmente, no puedo elegir un juego solamente como tal, porque es muy, muy complicado, pero me gustan mucho los juegos shooter, y de carreras. O sea, en especial ahorita estoy con el Burnout Revenge, si es el Revenge, ¿no? En el Xbox, que está ahorita en la casa de mi papá, el Burnout Revenge, y este, de juego shooter, puedo jugar lo que sea, o sea, me gusta mucho el Call of Duty, me vicié muchísimo aquí, y me lo desinstalé, porque ya pesaba como la mitad de mi alma. Entonces, sí, sí, no, es en serio. Es que como cada una semana, cada semana tenía como una tolerancia, un de 6 gigas, o algo así. No pay to win, pero, o sea, cada vez que te metes es como de que, tenemos 5 pases de batalla, y si no quieres estar con el predeterminado, pues, cómpratelo. Entonces, sí, es como de ok. Entonces, sí, yo creo que esos son los que más como me gustan, y es que es justamente lo que les digo, que como que se hila mucho esta pregunta, a la siguiente, que me voy a brincar un poco algunas otras. ¿Cuáles? ¿Quieres que ya dame los saluditos? Porque, pues, ya nos vamos casi a medio programa. Es que con los saluditos no vamos a hacer las engrimas. Esta pregunta y saluditos. Bueno, está bien. Igual no es tan, no es tan, este, extensa, creo, porque ya más o menos dimos contexto. ¿Cuáles son sus géneros de videojuegos favoritos? ¿Y por qué? Que es justamente lo que les digo, que era de los juegos favoritos, y ahora los géneros de videojuegos favoritos, y ya pueden extraer más los juegos que les gustan. Bien. Pues se conectan mucho, ¿no? Así que pues al decirnos sus juegos favoritos. Por eso les digo que está muy sencillo la pregunta. Pues yo, yo creo que de los, como Mario, así que son como de historia. También los de deportes me gustan mucho. He jugado en mi celular el FIFA, el de NBA, el de UFC, el de Vox. Ah, el de UFC sí me acuerdo que te gustaba también. El de UFC, el de UFC me gustó mucho, pero el, el último que jugué ya no me gustó tanto. Bueno, creo que los de deportes, y los que son así como de historia. Ok. El Odyssey, el Odyssey es una chulada. Ay, yo no he jugado el Odyssey. Yo lo voy a volver a empezar. Ya lo acabé al 100%, ahora lo voy a volver a empezar. No, yo se lo quiero volver a jugar. Es que hace mucho no juego en el Switch. Pero bueno, vas, pues en mi caso yo creo que mundo abierto, es así como de, orale va, está bien chido. chicos, atropellar gente, no le crees. Atropellar viejitos. En general, mundo abierto, creo que me gusta mucho. Juegos de plataformas, no sé, porque pues, me gustan mucho los de Mario, pero los demás, la neta, no he jugado otro juego de plataformas que no sea de Mario, entonces la neta no sabría decirte. Y pues sí, o sea, que tuvieran cierta historia, pues está padre también, porque pues así como que vas decidiendo qué onda, o hacia dónde, hacia dónde vas, o depende de lo que tú decides, o lo que tú haces en el juego, es como va a terminar todo, ¿no? Entonces, pues también está padre, digo, yo diría que sería mundo abierto, o también los que, pues sí, no necesariamente que la historia dependa de ti, sino que mientras vas avanzando, cuando sale la historia, por ejemplo, volviendo al tema de lo que decía Five Nights at Freddy's, ¿no? O sea, no, o sea, me refiero, por ejemplo, a Five Nights at Freddy's, no, acabas la noche, y ya te van apareciendo los fragmentos, para que al final tú vayas conectando todo, y digas, ah, ok, ya vi qué onda, ya vi que todo el ore, ajá, ya vi lo que está pasando, ajá, que tengan lore, ajá, o sea, que tenga lore todo esto acá, o sea, que tenga un trasfondo chido, eso me molesta mucho, como el meme del, de qué pasó ayer, en el que está el señor así, y que le dan las matemáticas aquí, a mí me molesta mucho, que la gente se salte así, todo el ore, y le hagan nada más así, sí, a mí también, por ejemplo, el otro día, me dejaron clase libre, y un amigo, y yo hice eso, y un amigo estaba jugando, un juego de historia, y pues obviamente, te ponen a platicar, así tu personaje, y otra persona, y él nada más está haciendo así, yo sí, ok, muy bien, yo pues también ya, ya más o menos, di contexto, creo que Phil que más dio, como ese, ese punto de vista, sí, como que ya te respondiste, como la pregunta, a mí me gustan mucho, los juegos shooter, me gustan mucho, los juegos de carreras, me gustan mucho, los juegos de aventura, y que tienen historia, o sea, he visto de repente, yo me la paso viendo, también videos de videojuegos, voy a ser bien honesto, a mí me gustan mucho, los videojuegos, no solamente, o sea, me gustaría, jugarlos, pero también me gusta mucho, verlos, y como la historia, las curiosidades que tienen, se me hace muy interesante, tanto de eso, como de películas, me gustan mucho, entonces, este, hay juegos que de repente, veis como, no inventes tan increíbles, yo los quiero jugar, el Spider-Man de PlayStation 4, lo quiero jugar, en algún momento, lo tengo que jugar, el de Last of Us, la historia, se me hace increíble, y así me la aventé completa, los gameplays de, en, en, en YouTube, este, porque la neta, la historia me gusta mucho, y, sí, sí, perdón, no veo mucho, bueno, me gustan mucho los aventura, me gustan mucho los shooter, me gustan mucho los de carreras, esos son como mis favoritos, así que los quiero mucho chicos, un besito, muy bien, bien, saludos, saludos por acá, a ver, ya ahora sí, saludos, ahora sí en todos lados, tengo dos acá, yo tenemos, bueno, tenemos acá tres, pero, ok, a ver, dale, son dos de mi abuelita, uno es, hola chicos, saludos, abrazos y bendiciones, es de parte de mi abuelita, ok, saluditos abuelita, gracias, y el otro es, saludos chicos, saludos de Chili y Madre, nos están escuchando, hola, hola, hola tía, hola Madre, saluditos, gracias, 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 y a ver, Javier Galicia, saludos para el programa, saludos desde Tlaquepaque, para Tiempo Fuera, y especiales para cada uno de los jóvenes, yo me quedé en la época de Mario Bros, sí, pues sí, ahora sí, es que Mario, es que se marcó, es que Mario, eso es lo, un inicio, un inicio de, de ya muchas generaciones, ese inicio como tal, los juegos de plataformas, como son, sí, también aparte, es algo interesante, porque ese juego no ha, no ha, no ha muerto, pues, o sea, esa franquicia no ha muerto, no, y el hecho de que, como les comentaba hace rato, la temática principal de que son las plataformas de llegar desde el principio hasta el final, o sea, hasta donde está la banderita, pero han sabido cómo meterle más cosas, entonces está, está padre, hasta cosas se les saben ogenas ahora, o sea, te digo, esa flor que te hace como que ver las cosas que se mueven y los colores, órale, o sea, no se les, no se muere, vaya, le siguen subiendo cada vez más de nivel y está padre, está padre eso, la verdad, sí, la neta sí, sí, muy bien, siguiente saludito chicos, yo lo leo, pues dale, yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo, yo abro, yo abro, yo abro, a ver, este, época de Mario Bros, Isabel Chávez, es que me acordé del leo, estoy en mi trip chicos, es que ya, ya me metí mucho en esto, cuando me emociono mucho, si me pongo, este, Isabel Chávez, saludos para tiempo fuera, hablen de las generaciones de, cómo se han innovado los videojuegos desde el Atari, no, es que de aquí a que, es que de aquí a que leamos de todo eso, sí nos vamos a aventar, no, está bien, desde el Atari, ahora sí que, pues bueno, vamos a empezar como, cómo fue el primer videojuego, punk, punk, yo no le decía al Atari, ahora sí que, literal, era, dos barritas, y un cuadrito, que asemejaba a la pelotita, y nada más te movías así, y literal, el control era una palanca, con ese poco de todos los juegos, para ver arriba, o para abajo, y un botoncito en medio, y un botoncito, ajá, para seleccionar así como, nada más seleccionar, y ya, tenía muchísimos juegos, sí, entonces, pues era así, de nada más para arriba, para abajo, o sea, acaso para un lado, y para el otro, y ya, y el mejor juego de ahí, E.T., no, no se crean, no, de hecho, ese juego es el peor de toda la historia, de hecho, la verdad, es de los peores juegos que ha habido, y es que, hubo una noticia, donde, un buen de gente, se encontraron un buen de cartuchos, en Nuevo México, enterrados, es que a nadie le gustó, y es que, si se entiende, la verdad, no estaba nada, nada chido, es que yo, yo creo que está chida, sí, después de un rato, te va a aburrir, mi feo, amigo, la verdad, a ver, tal vez el del 2600, sí, pero luego te pones a ver, y pues realmente es un, literal, es un ping pong, está padre, bueno, nosotros jugando, este, tenis en el wiki, ahora parece que, es la evolución, es justamente lo que, sí, es justamente la evolución, o sea, empezamos siendo de 16, o menos, menos de 16 bits, 8 bits, ¿no? 8 bits, empezamos siendo de 8 bits, o sea, cuando todavía era, los 8 bits, o sea, la resolución de las imágenes, los que es un cubito, literal, un personaje es un cubito de un color, este, su pelo tiene como 5 cubitos, y así, o sea, son píxeles muy, muy poco definidos, pues, sí, porque pues, era la máxima definición que se podía agarrar en una, en una computadora, vaya, o sea, ese era el poder que tenían las computadoras en su momento, y justamente, mientras fuera avanzando el poder de procesamiento de las computadoras, pues ya pudieron darle mayor resolución, que si te fijas, por ejemplo, no es lo mismo el Super Nintendo, que todavía eran, ¿cuántos bits eran? creo que eran ya 64 bits, ¿no? ¿En el Super Nintendo? No, 64 no, porque el Nintendo 64, más bien eran 32, o sea, era la mitad, eran la mitad, y pues sí se ve ya chido, porque pues ya como que tienen volumen, así como que se ven los colores más definidos, más que nada están más detalladas las caras, los mundos, o sea, todo, ya tienen como más detallitos, pero tienen menos, que siguen viendo los cubitos, o sea, se sigue viendo pixelado, pero en el Nintendo 64, que fue como, ajá, o sea, el Nintendo 64 se implementó el 3D, o sea, ya se podía, sí, se veía bien extraño, pero su momento fue de, no inventes, ya viste los gráficos, se ven bien chidos, primero fue el Playstation 1, con el 3D, y luego fue el Nintendo 64, pero sí, tanto el uno como el otro, ya era como de que, no inventes, es el futuro viejo, sí, o sea, y eran todos poligonales, acá era un romboide, que era la cabeza, o las manos también, acá era un rectángulo, todos los pegados, los movimientos, sí, o sea, todo así medio, medio robótico todavía, pero, pero así fue avanzando, o sea, así fue avanzando todo este rollo, así fue la historia, y luego de eso siguió, el, después del Nintendo 64, hubo muchísimas consolas en ese tiempo, como el Sega Dreamcast, y así, este, pero, pues ya, las más famosas fueron como ese, Playstation y Nintendo, sí, luego se siguió con el Playstation 2, este, y qué otra cosa salió, salió, no, pues los Game Boy, las cosas, este, portátiles, todos los Game Boy, ahora sí que fue cuando empezaron las, las consolas como ya más portátiles, que era, pues el famoso Game Boy, o sea, era una pantallita lo que tenían, y pues parecía, ahora sí que tenía casi, casi el tamaño de un celular, o sea, ahora sí que aquí estaban los, los botones, y aquí estaba la pantalla, como el tamaño de un celular, o tal vez hasta más chiquito, digo, depende de la versión, ajá, hubo como 80 versiones de Game Boy, no inventes, Game Boy cámara, pues el primer Game Boy, así está bien, está bien raro, este, el primer Game Boy, pues era blanco y negro, se puede decir, ahora sí que, no estaba tan chida la resolución, pero era, lo chido de ahí era, que era portátil, luego el Game Boy Color, pues que era color, y luego el Game Boy Advance, que tenía una mejor resolución, obviamente era color, y según yo, era el que se cerraba y se abría, ¿no? Sí, el Game Boy Advance, el que era todavía aún más, este, pues portátil, pues, más poderoso, luego salió también los Nintendos DS, que fueron el boom, el Nintendo DS, porque tenía pantalla táctil, o sea, no solo, tenía dos pantallas, aparte de los botones, tenía dos pantallas, y una de ellas era táctil, entonces ahora, no inventes, como pantalla táctil, voy a tocar la pantalla, y hace lo que yo, lo estoy diciendo con el dedo, el lapicito, lo que sea, y luego también lo, o sea, realmente hubo la era de las, de sobremesa, y la era también de las portátiles, porque también estuvo el PSP, que era como todo el poder de un PlayStation, en un portátil, en un portátil, o sea, eso también fue todo un poderoso, porque los juegos de Nintendo, han sido siempre como muy entretenidos, y muy buenos, este, han sido como siempre muy entretenidos, y muy buenos, pero, los de PlayStation, como que tienen como más, ese tono de historia, ese tono serio, ese tono, todo eso, inclusive con los gráficos, siempre se ha caracterizado, que, Xbox y PlayStation, han tenido mejores gráficos, entonces, el verlo ya en una portátil, es como, wow, o sea, si era, si era un boom, y luego, empezamos con, los controles, inalámbricos, con el Wii, ahí fue cuando, de, no inventes, como que no tengo que conectar el control, desde aquí me va a recibir, y, como que me puedo sentar, ya hasta mi sillón, no tengo que estar ahí pegado, ajá, o sea, no tengo, hasta donde llega el cable, no, pues hasta aquí no, pues ni modo, no, ahora podías jugar, y de eso se trataba, de que el control, lo movieras hacia todos lados, sin, sin esa limitante del, del cable, perdón, o sea, ya podía recibirte, y de hecho, te pedía que te alejaras, precisamente, para que te recibiera mejor la señal, y luego salió, pues también el, el Kinect, que era, tú eras el control, muy malo, sí, ahora sí, que en su momento, yo me acuerdo, yo estaba chiquito, estaba en primaria, y era así de, de los niños ricos, preguntándote de que, tengo Kinect, nunca lo uso, porque está horrible, pero yo lo tengo, yo tengo Kinect, no, yo tengo el Kinect, no, ya me compré, no, no juego de Kinect, y, y me voy dando cuenta, que siempre fue un asco, porque nunca, no hay juegos buenos en Kinect, porque, no, déjate de eso, ponle tú que la idea estaba padre, pero la neta, no lo supieron implementar bien, fue el principio del VR, amigo, o sea, sí, ahora sí que, no, o sea, seguías viendo la pantalla, pero tú eras el control, o sea, sí, tú eras el control, entonces, pues fue el inicio literal del VR, que ahorita ya se está implementando un poquito mejor, yo no me sé toda la historia, bueno, la estás escuchando, entonces, también el, o sea, el boom que tuvo, ya sé que me voy a atrasar un poco con la historia, pero el boom que tuvo el Xbox, el primero, fue enorme, porque fue la primera consola de Microsoft, que era la, como la líder de todas las computadoras, sí, y este, y el poder que tiene, a comparación del PlayStation 2, y del Nintendo Wii, creo, creo que estaba en ese momento, el fuerte, el fuerte, este, ah, no, el Nintendo Wii todavía no salía, pero bueno, este, tuvo mucho, mucho avance, con gráficos y con todo, sí, sí, era muy bueno, y pues bueno, ya después de eso, sí, el Xbox 360, el PlayStation 3, empezaron a salir ya los juegos que se parecen más a los que están en la actualidad, ¿no? Mejores gráficos, mejores historias, más pesados, más duración en los juegos, más variación en los videojuegos, más opciones, ajá, porque antes era de que, o eran aventuras, si acaso, carreras, peleas, había muchísimas de peleas, por lo de las maquinitas, o los famosos shooters, como, tenía que salir, o los shooters que pues, también empezó con lo de, ¿cómo se llamaba este juego? Doom, Doom, el famoso Doom, el famoso Doom, o sea, ¿cómo empezó siendo así? y ahora pues ya, los juegos satánicos, es que falta mucho hablar de los videojuegos, Mortal Kombat, o sea, sí, ¿cómo, cómo fue de que, no, es que eso, alguien quiere pensar en los niños, como, sí, sí, antes eran así, muy satanizados todos esos juegos, pero, aún poquito, pero, todavía es así de, no, este es un hijo, eso no es el dios, este, ni Doom, ni Mortal Kombat, todo eso, no, y Doom vaya que, hasta la fecha sigue siendo un, un, algo realmente impresionante, algún día, porque, por la, por lo poco que pesa, y todo lo que trae, ahora sí, y, o sea, de verdad, tiene una portabilidad increíble, porque, hace, hasta hace poco, hace un año más o menos, se hizo ese meme famoso, de que literal, en todos lados, puedes correr Doom, o sea, hay gente que lo corrió, en calculadoras, que lo corrió en, en, como, este, en las entradas tipo tren, las que tenemos aquí en el tren, también, lo puso ahí, o sea, no es Photoshop, o sea, si, no, si, si funcionaba, pero no, le meten un procesador, me imagino, no, o sea, lo programan, o sea, un programador llega al sistema, que tiene, pues, esa computadora, ese sistema, por decir una manera, y pues, ya le mete el código suficiente, para que, pues, se pueda correr, el chiste, es el poder que necesita la máquina, pero como Doom no es nada exigente, pues, ahora sí que por eso se podía, porque, ajá, porque, pues, si no, no pedía nada, entonces eso era lo chido de, y por eso se hizo ese meme, porque, pues, literal, como no pedía nada, pues, en todos lados lo podías jugar. Ya después de esas generaciones, que es la séptima generación de consolas, PlayStation 3 y Xbox 360, se dio Xbox One, PlayStation 4, que salieron juegos muy chidos, que son los que, o sea, nosotros con los que más crecimos desde nuestra infancia, tú obviamente un poquito antes, este, pero yo desde el PlayStation 3, fue como el boom, y el Xbox 360, y ya de ahí para arriba, ¿no? Y ya de los que más me acuerdo, pues, Xbox One, PlayStation 4, y ahora la última generación de consolas, PlayStation 5, Nintendo Switch, este, Xbox X y S, entonces, más o menos esa es como la trayectoria, de, sí, va muy grandes rasgos, y ahora que ya ni siquiera se diferencian entre portátiles, y, este, sobre mesa, ahora ya puedes tener las dos, como el Nintendo Switch o la nueva que va a sacar PlayStation, entonces, es como de, y la de PlayStation es una jaladota, porque pues, necesitas tener la otra consola, para poder tener el portátil, ¿no? Como tener un Wii para necesitar tener el Nintendo Switch. Como el Wii U. Ajá, o sea, ajá, el Wii U también, venía en conjunto, ahí por lo menos te lo venían los dos, aquí literal te lo están vendiendo aparte, entonces, sí, está así como de, te manchaste, me digo, ¿de quién es PlayStation? No, no, la neta sí, la neta sí se mancharon, no, la neta se mancharon porque pues, ah, necesitas también el PlayStation en tu casa, para que funcione el portátil. Sí. Ah, qué tal. Pues es igual que el VR, amigo, o sea, también te lo venden aparte y es como, no, pero eso es un complemento, lo otro se supone que se le acumula con la portátil, y no, entonces, pues bueno, pues sí. Entonces, pues esa es la historia, muy, muy grande. Es que se nos está acabando el tiempo. Sí, pero pues no. Hay que hacer una segunda parte, yo propongo eso porque todavía quedan. ¿La siguiente semana? Sí, no, pero la siguiente semana no voy a poder estar, no puede ser. Órale, mi compa no puso en silencio su celular. no lo puso en silencio, pero sí tengo que contestar la llamada, era de mi mamá. Bueno, ahorita ya vamos a terminar. Ahorita ya vamos a terminar. Último saludo, Silvia Pérez, saludo para el programa, saludos para los jóvenes, aquí en casa, escuchando el tema de los videojuegos. Muchas gracias por escucharnos, Silvia. Gracias, gracias. Saluditos. Saluditos por allá en casa también. Muchas gracias. Saluditos, una vez que estaba mi mamá, también saluditos a mi mamá. Sí, esperemos que todo bien, pero ya contestamos la llamada, pero muchos saludos también por allá. Muchas gracias. Hay otro saludo muy importante. A ver, diga. Es de mi papá. Vamos. Dice, saludos al programa, muy buen tema. Los videojuegos nos han marcado a todos en nuestra infancia. Sí. Sí. Pues la primera cancela que tuvimos en la casa la compró mi papá y era para jugar él. Sí. Sí. Era así que, de él era tanto el PlayStation 2 como el Super Nintendo. La neta, la historia de Super Nintendo no me la sé. No sé cómo es que llegó a nuestras manos, pero el PlayStation 2 sí lo compró él cuando él estaba, pues, sí, trabajando. Fue de la primera cosa la que se compró él para, pues, para él. Entonces, pues, sí. ¿Se compró el NBA y todo? Sí. ¿Le gustaba? Sí. Era el, no, no era el NBA, era la NFL. Órale. Este, bueno, está bien. Es que, perdón, me estoy un poquito, me estoy un poquito con la de mi mamá, pero, pero, ok, gracias por los saluditos. gracias. Yo digo que si hagamos la segunda parte porque todavía nos queda como ver esa controversia de cómo ahorita. De muchas cosas. De muchas cosas, muchas partes de videojuegos que todavía nos falta por ver porque ahora nos enfocamos más como en nuestros gustos personales. Mucho olor. Sí, aparte de los puntos de vista. Ajá, todavía nos falta hablar un poquito más y siento que la historia de los videojuegos la hicimos como muy rápido, podemos detallarlo un poquito más después que hablemos. Así es. Pero, pues, lamentablemente ahorita se nos está acabando el tiempo, llegó la hora triste, se pasó rapidísimo el programa, pero estuvo muy chido. Yo sentí 20 minutos, no, no, no. Yo también. Sí, no inventé. Fue de los programas en los que más me divertí, en los que más, no sé, como que pude expulsar lo que, toda esa pasión que nos puede generar, ¿no? Pues hasta venimos uniformados, bueno, acá no me contaron tanto, pero yo tengo una vez. Hay videojuegos de Star Wars también, entonces, pues cuenta, 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 Tenemos al, pues al clasiquísimo Pac-Man, acá, pues es The Game, entran todos, ¿no? pues sí. está como en 8 bits. Está chida, está chida. Está padre. Yo tengo salud. Ya bueno. Bueno, está bien. Muy bien, pues la pregunta de la semana, ¿con qué se quedan y con qué les gustaría que se quedaran nuestros radioescuchas? Roger. Yo me acuerdo con que los videojuegos son muy importantes, son muy divertidos, porque, claramente, la vida sin hedonismo será muy aburrida, sin videojuegos, sin nada de eso, porque, obviamente, toda la gente necesita un pequeño descanso en su vida. Más bien sin ocio, ¿no? Hedonismo es como... Sí, porque es muy... o sea, el hedonismo... Es diferente, sí. Es que estoy retornando. Es que me equivoqué, perdón. Ok. Bien, yo creo que con eso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Roger, y gracias por estar aquí. Los videojuegos son muy entretenidos. Y por darnos un poquito de tu punto de vista sobre los videojuegos y tus gustos. Y nos vemos, esperemos la próxima semana también para que podamos hablar sobre esto. O no sé si la próxima semana, porque no voy a estar. Pero bueno, tú, amigo, este, acuérdense que tengo un compromiso chico, no voy a poder estar. No, no, ese compromiso me lo cancelas ahorita. No. Este, muy bien, amigo, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te gustaría que se quedaran? Yo me quedo pues con la experiencia bien chida nuevamente, de aquí en otro episodio, en este programa, la neta estuvo muy chido. Y sí, sí dan ganas de seguir con este, con una segunda parte, la verdad. Está bien chido el tema. Se nota que si nos gusta, ya les comprobamos que sí nos gusta bastante este tema. Ya hablé mucho, pero vamos. Y, este, pues, me gustaría que se quedaran con que, aviéntense el juego que ustedes quieran. La neta, si nunca jugo videojuegos, o si, no sé, llegaron a satanizárselos, o algo por el estilo, de que les hacía daño, que les podría el cerebro. ¿Qué es el diablo? Así que causaba epilepsia, como el video del japonés. Sí. ¿Cuál? No, creo que ustedes me les tocó. Cuando empezó Nintendo, sobre todo Nintendo DS, sacaron a que, los videojuegos causan epilepsia, así le decía el señor. Ay, sí, es cierto. Como el que también le hacen del anime, del Dragon Ball. Sí. Con el Kamehameha. Sí, o sea, todo eso de que, pues, ha ido así. Y lo más chistoso es que, pues, son videos de iglesias, ¿verdad? Entonces, ay, bueno. Pokémon es satánico. Sí, ¿no? Entonces, ay, bueno. Entonces, no, la neta, los videojuegos están bien chidos. El género que ustedes quieran, la neta, hay, literal, hay para escoger, y para, hay de, para todos los gustos. Entonces, denle, están bien chidos. La neta, sí. Gracias, amigo, por estar aquí, y por darnos también tu punto de vista. Nos esperamos para poder hablar también después sobre la segunda parte de esto. Yo igual doy mi conclusión rapidísimo. Me siento, pues, muy contento de haber podido hablar sobre este tema. Creo que es un tema que me gusta mucho. Se notó un poquito. Este, gracias por el favor de su atención también a nuestros radioescuchas. Bueno, entonces, fíjame por tenernos al aire. Yo me siento, este, con lo de los videojuegos. Me encantan. Siempre, pues, me han marcado durante la historia como les he estado platicando. Y, pues, ustedes también, o sea, dense esa oportunidad de buscar si les gusta, si les llama la atención, pues, busquen porque hay un videojuego para cada tipo de persona. O sea, tanto hay de acción como hay inclusive de historia o inclusive de aventura, de muchísimas cosas. Entonces, dense la oportunidad, explórenlos. Hay veces en los que pueden estresar un poquito, inclusive porque hay algunos estresantes o de retos tipo geometría. Y difíciles. Pero la neta están increíbles. Los videojuegos son muy buenos y les invitamos a que los jueguen también. Entonces, pues, gracias y nos vemos hasta la próxima. Despausamos la rutina, volvemos a nuestra rutina. Bye. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye. Adiós. Adiós. Y tú no puedes. Adiós. 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 Adiós.